Con el permiso de la Presidencia, el PRD no abandona las discusiones de los temas trascendentales para el pueblo. Hemos estado defendiendo en comisiones y aquí en el Pleno seguiremos defendiendo los intereses del pueblo, porque lo que hoy está por votarse en unos minutos tiene que ver con la construcción de la historia de nuestro país, tiene que ver con la visión que tienen los que están a la derecha del recinto sobre el desarrollo nacional, quienes piensan que es entregando los recursos nacionales, como nuestro país va a progresar, graso error. Privatizaron los bancos y después el pueblo tuvo que pagar los errores de los banqueros con el Fubaproa. Privatizaron el ferrocarril y dijeron que era para progresar, que porque iba a venir la modernidad, el tren ligero y no sé qué tanto, y ahora tenemos millones de toneladas de fierros viejos a lo largo y ancho del territorio nacional y nada de modernidad en el ferrocarril. Privatizaron las carreteras, se las entregaron al capital privado y se las siguen entregando. Y ahora los mexicanos tenemos que pagar por circular en nuestro propio país. Privatizaron teléfonos de México y tenemos de las tarifas más altas del continente. Dijeron que iba a ser para modernizar y ayudar a la economía nacional y no fue así. Y ahora en el colmo pretenden seguir esa vía, pero quieren privatizar, señores y señoras diputadas del PAN y del PRI, los ahorros de la clase trabajadora. Quieren privatizar lo que no es suyo, quieren repartir las ganancias, los ahorros de la clase trabajadora entre el capital y las administradoras privadas. Siguen por el mismo camino y seguramente seguirán recogiendo y cosechando los mismos resultados. Desde aquí le decimos a las trabajadoras y trabajadores del Issste que seguiremos defendiendo sus ahorros, que seguiremos defendiendo porque Pensioniste tenga los máximos rendimientos, que seguiremos defendiendo que los ahorros no se repartan, que las ganancias de esta administradora no se reparta entre el capital privado, sino que siga siendo capital social, que no abandonaremos la discusión, que seguiremos afrontando, como lo hemos hecho en los últimos días, argumentos. La historia, compañeras y compañeros diputados y compañeros que nos escuchan, nos pondrá en nuestro lugar, así como ha puesto en su lugar y ha dado resultado sus privatizaciones anteriores, estamos seguros que pondrá en su lugar a cada quien. Esperemos que con esta intervención que llamamos a que se suspenda la discusión sobre el tema, nos demos la oportunidad de escuchar a quienes estamos sacrificando, los dueños legítimos de los recursos que estamos intentando poner en manos de privados, que son las trabajadoras y trabajadores del Issste. Desde aquí le decimos a los compañeros y compañeras trabajadores que en el PRD seguiremos defendiendo los intereses de la Nación, que en el PRD no traicionamos los intereses de la clase trabajadora. ¡Viva la clase trabajadora!